¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video el día de hoy, por acá ya anda el Buenalito que hoy me acompaña y pues bien, el día de hoy nos dirigimos a casa de la señora Tere, una amante de los autos y de las motos nuestro amigo el buen Cachetes Volx nos hizo favor de invitarnos ya que es una conocida de él y pues nos vamos a dirigir hacia allá y ahorita les voy a mostrar que nos encontramos ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal señora? ¿Cómo está? Buenas tardes Hola, buenas tardes Venimos a hacerle una pequeña entrevista y a ver si nos puede mostrar sus autos y su pasión por las motos que tiene Están en su casa Les muestro, es la señora Teresita Mucho gusto Permiso, vamos a pasar, pues bien amigos vamos a entrar aquí en su casa y pues vean al fondo ya nos espera un muy muy bonito auto, ahorita que nos cuente detalles y pues vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Pues bien Teresita, ahora sí por favor cuéntenos sobre este auto qué modelo es para empezar 64 perfecto es un full modelo 1964 que transmisión tiene que motor trae es un 6 cilindros transmisión estándar dos puertas totalmente original perfecto cuánto tiempo tiene con el coche aproximadamente bueno aquí 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 tiene el carro como más de 30 años 30 años perfecto es un coche que usted le gusta desde hace mucho porque el ford o porque el carro me fue obsequiado por parte de mis tías el cual pues yo lo tengo conservado y por el cariño que le tuvieron ellas al automóvil tenía tres tenía este tenía un Ford Galaxy 70 y tenía un Ford Thermal Elite perfecto entonces estamos hablando que es una herencia o sea imagínense un gran regalo es una es un coche ya de varias generaciones y pues la verdad muchas felicidades porque es un coche que está conservado a la perfección como lo pueden ver amigos a partir vamos a dejar unas tomas después de esto es un auto que de donde lo vean la verdad se ve excelente es un coche que se trae de uso he visto lo hemos visto manejándolo lo hemos visto por para que también este la gente lo pueda ver porque me encanta porque lo chulean mucho y si hemos visto la conocimos hace pocos días y la verdad es que pues nos llamó la atención desde que vimos a la señora ya que pues es un coche que roba miradas y a la distancia pues la vimos nos acercamos y nos hizo favor de abrir las puertas de su casa y pues que nos puede contar a ver si vamos a pasar porque también aparte de los autos vemos que le gustan las motos que nos puede contar si gusta vamos a pasar a ver su moto por favor raro no sino que es una harley 750 que nos puede contar sobre su moto que modelo es 2016 perfecto el gusto por las motos no sé cuándo desde chiquita igual que los carros igual desde los carros perfecto ha manejado la moto cómo está la cosa platíquenos perfecto pues digo igual es es difícil digo ya ahora en la actualidad hay muchas mujeres que manejan moto pero pues de verdad es difícil ver una mujer que maneja una harley digo porque son motos como sabemos pesadas son motos muy veloces y pues digo no es cualquier moto es una moto 750 qué le gusta o sea cuál es su gusto por las harley por qué chopper no sé no sabría decir o sea es un gusto me encanta desde chica me han encantado las choppers y más las harley pues ojalá y el día que le dé por favor que nos invite para grabarla ya que vaya arriba de su moto vamos a hacerle unas tomas amigos y por favor disfruten de esta moto que está preciosa y pues bien amigos ahora vamos a pasar a que nos muestre este bonito mustang como podemos ver es un mustang noventero señora tere que nos puede contar sobre este auto qué modelo es este automóvil es 1997 dos puertas y es transmisión automática perfecto con este coche cuando tiempo lleva cuéntanos un poquito sobre la historia cómo tuvo o cuánto tiempo tiene con ustedes este auto este coche era de un gran amigo perfecto perfecto le voy a hacer una pregunta que eso siempre es como que algún tema que tenemos yo sé que el amor por los coches es muy grande pero dígame cuál es la marca de autos que es su preferida o cuál es el sueño o sea su sueño de auto cuál sería un mustang 1965 entonces mustang eso o sea ford es su marca realmente sí o sea para morir a gusto necesitamos un mustang 65 amigos pues ahí está una perea muy importante para ustedes si alguien tiene un mustang 65 muy buen precio aquí hay una buena compradora por acá vamos a vamos a girar un poquito hacia la izquierda por favor muéstrenos un poquito el mustang que estaba de este lado como podemos ver es un mustang modelo 82 es un mustang hardtop con un motor 302 como muchos conocemos nos comentaron que es una nueva adquisición es de una amistad es de un amigo pero también dice que apenas lo obtuvo verdad apenas se lo dieron perfecto pues digo como podemos ver digo tienen carros muy bonitos y por la verdad digo no pierde la línea es ford es mustang y pues ahorita vamos a hacer unas tomas de este coche para que se deleite en la pupila pues bien vamos a pasar a mostrarles el coche claro que sí no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!